En la agricultura es muy importante tener el apoyo de empresas que se identifiquen con el agro en temas de investigación y desarrollo. En el caso de Agrícola Brava, en el cultivo de piña, contamos con productos de la línea Valagro. Desde el inicio nos acompañan con enraizadores como el Radifarm, con el Kendal y algunas mezclas de máster en el desarrollo del cultivo inicialmente. En la zona en la que nos encontramos tenemos periodos de sequía amplios de hasta 4 meses, por lo que es muy importante contar con productos que nos aporten y nos ayuden a minimizar estas épocas de estrés, como el Grobafol, el Benefit, que nos garantizan una sanidad del cultivo y una permanencia, indiferentemente de la época del año. Las aplicaciones mensuales de Calvit C nos garantizan que la fruta llegue en la consistencia, en la textura y sabor que el cliente la está necesitando. En la importancia de contar con productos de calidad nos garantizan un inicio y un arranque y un posterior desarrollo de sanidad en el cultivo, logrando muy buenos resultados. Desde el año pasado iniciamos con unos ciclos de aplicación de las cosechas, buscando mayor desarrollo en el tamaño de la fruta. Hemos tenido incrementos de hasta un 8% en esos tamaños que son los que el mercado internacional más nos pide, lo que nos garantiza mayor tonelaje por hectárea y mayor unidades en cajas producidas. La calidad de los productos que utilizamos en el campo, sumado a la tecnología y al acompañamiento más allá de la venta en sí del insumo, nos permite proyectar crecimientos de hasta un 1.000%, queriendo lograr para el año 2028 unas 4.000 hectáreas del cultivo de piña en la zona de Urabá. Gracias a los trabajos que ya hemos desarrollado y al acompañamiento de empresas como Balagro, que le apuestan a la innovación, al desarrollo de la tecnología en el campo, hemos podido permanecer en el mercado. Y contar con el acompañamiento de estos nos ayuda a trabajar en esta bendecida labor de alimentar el mundo.